Y tenemos ahora en la línea telefónica a Don Luis Zelosa, quien es el director de Ecología y Medio Ambiente de aquí del municipio de Los Cabos. Javier, vamos con ese tema. Don Luis, ¿cómo está? Sé que venía usted para acá directamente, pero que tiene una reunión urgente, entonces vamos a tratar de hacerlo más breves y preguntarle algunas cosas en cuanto a esto que tiene que ver con la ecología. A ver, la primera pregunta es, ¿qué ha pasado con el zoológico de Santiago? Sí, efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Alejandra. Nosotros estamos ya activando lo que viene siendo el Parque Ecológico de Santiago. En este Parque Ecológico estaremos llevando distintas actividades que tienen que ver con la educación ambiental. Ya estamos activándolo, ya nos reunimos en la semana con el delegado Marcos Acevedo de Santiago para formalizar ya la apertura del mismo, tener ya implementados los talleres que vamos a estar desarrollando actividades de educación ambiental para que la comunidad pueda ya tener provecho de este espacio público. ¿Y va a haber animales o ya no? ¿O algunos? Sí, mira, la tendencia es que a nivel mundial los zoológicos... Tienen que desaparecer, claro. Exacto. Nosotros lo que sí queremos tener en este espacio es un hospital veterinario donde animales de vida silvestre que nos lleguen. Por ejemplo, un gato montés ya era trampeado porque se estaba comiendo las gallinas de un ranchero y si está lastimado a ese gato montés lo vamos a rehabilitar, lo vamos a estabilitar, lo vamos a poner en cuarentena. Durante el tiempo que tiene esta cuarentena está en mi exhibición y una vez que están para dejarla allá silvestre se va liberando. O sea, va a ser un centro de recuperación o un centro... De rehabilitación. De rehabilitación y recuperación, sí. Para el tema de los animales. Acompañado a este proyecto que hagamos talleres de educación ambiental sobre la concienciación que es muy importante. El día de hoy precisamente es el día de la educación ambiental para que todos como comunidad la cual formamos parte tengamos un mejor desenvolvimiento de nuestros viajes y disminuyamos nuestra huella de carbono. Y van a trabajar, por ejemplo, con las escuelas para que de repente tengan un día que vayan y una visita y se les explica y se les educa en la parte ambiental, ¿no? Sí, es correcto, sí es. Bueno, segunda pregunta, el estero. ¿Cómo vamos con el estero? Bueno, con el estero. Ya nuestro presidente municipal emitió la convocatoria seguramente la próxima semana que confirmarse la asistencia de los integrantes del Consejo Asesor. Se estará haciendo ya la conformación del mismo para que este Consejo Asesor, como su nombre lo dice, asesore en las acciones que se puedan realizar para desarrollar un mejor espacio público. ¿Y si cree que esta vez no vaya a quedar todo en política y simplemente decir vamos a hacer o ahora sí cree que por primera vez vamos a tener un consejo o una entidad que realmente proteja este espacio? Pues es que el Consejo Asesor lo conforme a parte de la comunidad, de ahí las organizaciones no gubernamentales están presentes y son las que van a estar empujando para que las acciones se realicen. Pero, ¿habría que hacerla como alguna forma un instituto o alguna situación en cuanto que trascendiera independientemente de quien gobierne o no gobierne, como una entidad que ahí esté, no? Sí, en los consejos asesores la mayoría de sus integrantes fueron parte de la comunidad, de la sociedad civil. Entonces, eso es lo que les da la autonomía para asesorar y vincularse al estado de las acciones. Me parece muy bien. Y la tercera pregunta, que es otra que yo tengo y conozco más o menos, es no solamente el basurero de palo escopeta, que es un problema porque de repente hay incendios o de repente hay gases y que se le afecta a parte de la comunidad que básicamente es extranjera, pero que vive en la zona de Zacatitos y todo esto, que son gente que también traen dinero y traen recursos a los cabos. Pero en general la recolección de basura, pero sí quisiera saber un poquito más de lo de palo escopeta, cómo vamos o cuánto tiempo tiene de vida o qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, mira, sobre palo escopeta yo ahí sí no te podría declarar porque el dueño del servicio público en sí es la direccional de servicios públicos, el ingeniero Raimundo. Pero tiene que ver con ecología porque de repente se queman o... Sí, por supuesto, pero el que lleva el día a día, el que está en el accionar diario de palo escopeta y que tiene los números y las cantidades es el ingeniero Raimundo. Ok. Si yo te digo algo y no estoy cierto, no estoy seguro, te voy a mentir y no es lo que queremos. Bueno, pero sí le están dando seguimiento a las quejas que hay de la comunidad porque al final el punto es ecológica. Nosotros, por ejemplo, en el mes de diciembre decidimos a la comunidad de Zacatitos, por ahí unos ciudadanos americanos, nos buscaron por un problema que había de incendio. Logramos hacer las gestiones con la gente que estaba encargado de palo escopeta y afortunadamente la intervención de este apoyo que brindó la comunidad se dio para que se disminuyera el incendio que en su momento se estaba presentando. Pues es importante el seguirle dando, porque más allá que sea otra, la unidad que vea esto, pues tiene una relación directa con la ecología o la quema o lo que sea. Y con todos los cabos, yo siempre he pensado que los tres grandes problemas de este municipio son hoy, y no quiero decir el orden, pero es seguridad, basura y agua, ¿no? Que todos tienen que ver los dos segundos con la ecología, ¿no? Claro, por supuesto, así es. Habría que, habría inclusive que determinar, que es algo muy interesante y por ahí algunas tesis, de quién es la basura, ¿no? O sea, jurídicamente, quién es el dueño de la basura, es todo un tema, ¿eh? Y desde quién la genera, porque también nosotros como comunidad somos los principales generadores. Sí, y aparte, allá hay un tema que es la diferencia entre desperdicio y basura, o sea, tú o yo en la mañana, este, nos levantamos a desayunar y rompes dos huevos para hacerlos y los tiras al basurero. Haces un juego de naranja y tiras las naranjas o las cáscaras de naranja. Después de eso, te levantaste y agarraste una botella de X y la tiraste. Después, tiraste la bolsa donde venía la machaca con la que ibas a hacer los huevos. Y todo eso es desperdicio que tomamos con nuestras manos. Sin embargo, si te dicen que media hora después metas las manos al bote de basura, dices, no, guácala, se volvió basura. Y ese es parte del principio donde todos tenemos que estar para separar. El problema es que si separas, después todos lo vuelven a tirar al mismo lugar. Pero sí tenemos que empezar a concientizar esa parte de cómo se genera. ¿Y quién es el dueño de la basura? Porque por otro lado puede ser un buen negocio que nos pueda arredituar a todos un beneficio, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es precisamente lo que ya la Dirección General de Terencias Públicas viene desarrollando a través de la dirección, la coordinación que tienen de Cultura de la Basura. Y junto con nosotros hemos venido dando pláticas ya de concienciación ambiental, tema de separación de basura, de reciclo de basura, de reutilizar, para que disminuyamos la cantidad de basura que generemos y al final de cuentas, haciendo este tipo de trabajo, el tamaño de nuestros tiraderos serán menores. Y de esta manera contribuiremos de una manera extraordinaria a contaminar menos el municipio y el planeta. ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues agradecerles el espacio que nos han brindado. Estamos despejando el Día Mundial de la Educación Ambiental y pues la ciudad que es más limpia no es la que más va a llevar, sino la que más ensucia. Y ahí queda la comunidad que nos ayude depositando la basura nada más en el lugar correspondiente. Ale, Ale le tiene una sola pregunta ya para dejarlo. Don Luis, nos llega una llamada del público, nos dice, volviendo al tema del estero, ya ve que luego de Lidia que sufrió severas afectaciones, nos pregunta la gente que si se ha dado algún tipo de mantenimiento, porque el agua está muy bajo nivel o la vegetación pues casi arrasó con ella. Lidia, ¿ha habido algún tipo de reposición o cómo ha sido la restauración de esta importante reserva? Sí, mira, el tema de la cantidad de agua que bajó fue extraordinaria. Eso amplió los canales de navegación que tenía. Por ejemplo, si antes nuestro canal era de 5 metros de largo, en su tránsito, hoy es de 15 metros. Entonces, antes el agua se acumulaba con una profundidad de un metro, hoy se acumula una profundidad de 30 centímetros. Eso afecta por el calor, la evaporación, el agua se va más pronto. Entonces, se tienen que realizar trabajos para agragar, para retirar. Se desasolve, ¿no? Se desasolve exactamente y encausar de nueva cuenta los canales para que se recuperen la amplitud que tenían antes, de 5 metros a una que tienen de 15 metros. Eso es lo que tenemos que hacerse y que a través de la instalación ya del Consejo Asesor donde serían presentes los representantes, por ejemplo, de Conagua, que puedan tomar estas decisiones para beneficios del estero mismo. Muy bien, pues le agradecemos mucho el haber estado vía telefónica con nosotros el día de hoy. Desafortunadamente sabemos que un compromiso de última hora impidió que estuviera aquí en cabina, pero ya lo invitaremos nuevamente. No, estoy para servirles y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias.